Juliana, tu mensaje Pero como te quería, nunca la quise escuchar Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, me di nombre y apellido Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque, porque estaba cielo, y mira como me pasa Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Juliana Ahora no comprendo que fui, un hijo desobediente Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los 17 años, cuando la pasión te tía Aunque hoy me pase a mí, esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero, que una mujer engañó Te fuiste pa' Nueva York, con tu visa de paseo Pero pasaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí un santo domingo, y en la tu amor esperando Hasta ayer que me contaron, que con otro te ha casado Juliana, Juliana, que mala eres Que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Que mala eres Juliana Que mala eres Juliana ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo creería? ¡Guleana! ¡Qué mala eres! ¡Ay, Guleana! ¡Ay, Julianita! ¡Guleana! ¡Qué mala eres! ¡Ay, Guleana! ¡No te maldigo, no!